Chicos vamos a ir a la parte de las skins y esto va a ser mega super exclusivo 3, 2, 1 Ojo chaval, ojo chaval, ojo, ojo, ojo chaval Las 3 skins, no, las 4 skins más putos exclusivas de todo el puto juego Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os voy a enseñar la cuenta más exclusiva que he tenido en Fortnite en mi vida Yo creo que si llegamos a 6.000 likes voy a poder conseguir una cuenta aún más exclusiva de Fortnite Si llegamos yo creo que podré conseguir la más exclusiva de todo el juego Si tendríais que quitaros la zapatilla para darle like diría, pues no le deis Pero como dar like es absolutamente gratis, solo le tenéis que dar a este botón de aquí Y no olvidéis chicos que mi padre me prometió regalarme una cuenta aún más chetada Si llegábamos a los 2.000 seguidores con mi código en Fortnite Y mi código para el que no lo sepa, para el que sea nuevo es XArtemesX Os agradezco muchísimo que lo pusierais Sois unos grandes los que lo ponéis Esta cuenta no es mía, es de un compañero de YouTube llamado Adriño Que tendréis su canal por la descripción Es un buen tío, pasaros, ver su contenido Si os gusta, pues suscribiros y darle unos likes No olvidéis seguirme en Instagram, en la primera línea de la descripción Suscribiros con el canal, no olvidéis la commenta que es súper importante Ahora sí que sí, vamos con el vídeo Vamos a ir entrando al Fortnite y por favor que tenga algo súper tocho Porque me ha pasado unas fotos y ha dicho Holy shit He colocado el marco y la cámara aquí Porque si no, no vais a ver ninguna skin 3, 2, 1 Ojo Ostras Tiene el caballero Ojo, ni tan mal eh De momento ni tan mal la primera skin Y bien eh Muy pero que muy bien Las estelas no las voy a ver en este vídeo Porque paso, porque si no no me da tiempo a absolutamente nada Vamos a ir directamente con las aladeltas Ojo Ahí está chicos Tiene los aladeltas los típicos de victoria o cualquier desafío Tiene el de marshmallow que me mola muchísimo Sobre todo el efecto que hace al desplegarse este Me encanta El picnic que me encanta Tampoco voy a profundizar muchísimo en esto Porque si no, no me da tiempo a nada, nada, nada Tiene el marco que este es bastante también exclusivo De la gente que jugó hace un montonazo de tiempo Los típicos aladeltas Fuego cruzado que es mi aladeltas favorito El frente frío Crucero Ceniza Los típicos trineo Después tiene las Las de este pase Y ojo que tiene del galaxy Ojo que tiene El del galaxy Tiene El satélite del galaxy Eso significa que tiene las King galaxy Me encanta, me encanta, me encanta Esta aladeltas Tío es que me parece el mejor del juego Tío La puta hostia Y después pues mira Como Tora Y algunos del pase Algunos que son comprados El que me mola de aquí eso es este tío Es este Que estos Los tres son comprados El del tiburón Que mola un montonazo Después el del dragón Que es la hostia Y después el del dragón chino Vamos a ir a los picos Y a ver lo que tienen los picos Y Ojo 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 Bien, ¿no? Muy bien Tiene el AC de C Que me mola un montonazo Pues estos son del pasabatalla Menos este que he comprado El del omega Y después tiene el de galaxy Tío es que me encanta Me encanta Me encanta Tiene el hacha de camaramelo La guadaña calavera Mola muchísimo Después los dos picos De los De las bombarderas Que me molan Un montonazo El hacha que es del vigilante También tiene El del tiburón Que mola un montonazo Tiene el pico de juguete Que me mola muchísimo El sonido que hace Mola muchísimo este Pues estos chicos Menos este Esos no me gustan Los de esta fila Pero este me encanta Después tiene la bota de esquí El búho Y después ya Pues picos Que a nadie le interesan ¿Vale? Las mochilas chicos Las mochilas Vamos a ir entrando Ojo 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 Que veo un montonazo De mochilas También Tiene los dos escudos De los caballeros De Fortnite Que me molan Un montonazo Este me mola Un montonazo Ahí está El disco galáctico Que esta es de la galaxy Que me Me vuelve loco Después ya Mochilas Pues mira Comprada Comprada Esta es gratis Del pase Y así Randoms Ahora vienen las legendarias Que molan muchísimo Sobre todo La de la guitarra Que mola mucho 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 Tiene el de dinosaurio Es que esta cuenta Tío Esta cuenta Tío Donde va con esta cuenta Tío Que se ha dejado aquí Más partner Y después las alas Que es lo que más mola Tío Las alas oscuras Las alas demoniacas Las alas de valquiria Las alas de arcángel Después las alas De amor Glaciares Y después las alas Del amor Chicos Vamos a ir A la parte de las skins Y esto va a ser Mega super exclusivo Poneros en la silla Echados para atrás 3 2 1 Ojo Echamos para arriba Ojo Chaval Ojo Chaval Ojo 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 Chaval Me cago en mis muertos Me cago en mis muertos Las 3 skins No Las 4 skins Más putos Exclusivas De todo el puto juego Dios mio Yo me voy Yo me voy Me piro Me piro Me piro ¿Quién eres tú tío? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? El más rico del mundo aquí Skin Galaxy Que le costó seguramente Mil y pico Pavos Y la skin De icónico La más exclusiva del juego Tú La más exclusiva Del puto juego Increíble 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 Y el soldado calavera El viejo El viejo Era antiguo Tío Era antiguo Era antiguo Era el puto antiguo El soldado calavera En morado La icónica La galaxy La chica zombie Y el maldito caballero negro Tú Pero ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea El caballero negro Super exclusiva La chica zombie Ultra super exclusiva La galaxy La icónico Que es la más exclusiva del juego Y encima El soldado calavera El skull trooper En morado También tiene El afro boy Que me encanta Y también tiene Los dos Los dos Caballeros Tío El chico La chica Que me encantan Me encanta Tú Esta cuenta Esta puta cuenta Mira que pedazo Va a ir Un like Por mi padre No Y suscribiros Con la cabrita Chavales Y chicos Obviamente No me puedo ir De esta cuenta Sin jugar una partida Voy a ponerme La skin Más exclusiva De todo el juego Que es la Iconic Que es la maldita Hostia Después de De mochilas Me voy a poner El de la galaxy ¿Dónde está? Aquí está El de la galaxy De picos También me voy a poner El del galaxy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está El ala delta También del galaxy Que me mola un montonazo Y voy a ver ¿Dónde está? Ahí está El baile del escenario Tío Es que me encanta Me encanta Me vuelve loco Chavales Vamos a ir yendo A pisos picados Y recordad Esta es mi primera partida Del día Y la primera Con esta skin Y también me he cambiado Sus controles Por los míos Porque con sus controles Pues no sé jugar Voy a intentar trolear A alguien con esta skin No sé si me saldrá bien O me saldrá mal Seguramente me salga mal No puede ser Tío Viene una puta persona Aquí con un escopeta Es increíble Tío Es puta increíble ¿Cómo me ha dado? Es que No lo sabe ni él No Ostras tú Ostras tú Que me había dejado A cinco de vida No, no No, no No puede ser No puede ser Mando inalámbrico Por favor Mando inalámbrico Por favor Por favor Eh Conectate 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 Ahí está Lo tengo Estoy una puta bestia en este juego ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Digo X En la tienda de Fortnite Suscribiros con la campanita Súper importante La campanita Darle like Seguirme en Instagram En la segunda línea De la descripción Yo he sido harta ¡Adiós!